¿Estuviste cerca por tu decisión, más allá de lo que te decían los médicos, por la cabeza? En un momento decir, tirar todo y listo. Y decir, no sé, estudio otra cosa, charlar con un muchacho. Porque tenés, como en la cuarentena, viste que tenés todos los centros de ánimo. A veces estás exultante, a veces estás para abajo. Es verdad. En un momento dijiste, basta, me cansé, no quiero más, no quiero corticoide, no me rompa más la bola, no quiero. ¿Tuviste un rato de eso o no? Sí, lo pensé, lo pensé, lo pensé. Ese mismo día, fue larguísimo. ¿Al día uno? El día uno, fue larguísimo. Llegué, bueno, cuando llegué a mi casa, que ahí, bueno, me desconsolé mal. ¿Estaba el Qatar? El Qatar sí estaba. Ellos llegaron a media hora. Y en ese momento empecé a pensar en arrancar una carrera, porque ya estaba, quería dejar todo de lado esto, porque sentía que no era lo mío. Y ya quería arrancar una carrera, y lo primero que se me cruzó fue la carrera de educación física, profe de educación física. Ahora, qué cabeza igual optimista, Taka. Porque enseguida lo reconvertiste, después firmaste contrato y seguiste el estudiante, pero enseguida no te deprimiste, dijiste, voy a tener algo. Es un gran pensaje también ese. Sí, 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 voy. Fue lo primero que pensé. No, no, no. Fue lo primero que pensé. Y bueno, ahí al rato llegaron los chicos. Y bueno, fueron ahí los primeros en aconsejarme para bien. Ah, inflador anímico. Sí, sí. Al toque. Me vino en ese momento, me vino muy bien, muy bien. Y nada, algo que recuerdo que me dijeron, vas a estudiar, me dice, usted que está la cabeza metida en esto, dice, vos querés vivir esto, dice, ¿qué vas a estudiar? Peliala. Si querés, haz un curso o algo, te dice, pero estudiá, no vas a tener el tiempo, dice, porque vas a seguir jugando, me dijeron. Yo le digo, no, si el médico me dijo que había una chance, le digo, ¿qué querés? ¿Qué peleé y qué? Me empezaron a decir que era un cagón. Ah, te chicañaban, claro. Y ahí es como que hice, hice. Hiciste el click. Hice el click y dije, ya, nada. Siento que le estoy fallando a mucha gente.